Auspician este bloque de clase turista, Latay Milagrosa, Verdagua Viajes y Turismo, Ameriam Portal de Iguazú, Anet's Boutique, Eléctrica, Penato Restaurant. Segundo bloque de clase turista. Ahora, Sara nos muestra orgullosa una reciente adquisición, la cabaña El Jabalí. Esta es la cabaña El Jabalí que quiero presentarle. Pase, está en su casa. Cabaña El Jabalí. ¿Por qué El Jabalí? El Jabalí es un chancho silvestre. ¿Qué pasa? Jabalí porque en este lugar un tegre se le comió al cabalí. Es una cabaña para cuatro personas. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde quieres? ¡Arriba! Todo tiene su historia. Esto es una canga, le decimos nosotros. Que se le pone a los vellos, ¿no es cierto? Esto va acá, sobre el... La cama está todo hecha de eso. Y esto, por ejemplo, esta es la raíz. Lo usamos de araña, ¿no es cierto? Silvia ya tiene su cama, ella dice que duerme ahí arriba. Al igual que el resto de la estancia, está íntegramente construida con materiales reciclados, lo que otorga belleza y calidez, a la vez que revaloriza las costumbres típicas de una casa de campo. Bueno, le invito a que nos destranquen a ver si paga un traje. Esta es otra de las cosas nuevas que tenemos, para una comodidad más para el turista. La gente quiere volver a casa y sentir que ha vivido una experiencia nueva, algo diferente. Maravilloso, yo llevo media hora acá y estoy encantado, así que no se puede pedir más. Bueno, le explico, me preguntaba, ¿y esto qué es? Estas son todas piedras semi-preciosas, de las cuales acá hay muchísimas. Y nosotros las utilizamos entonces para revestimiento. Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñaupá. ¿Quién sabe qué viejo diablo, quedo prendido en mi lanza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, recorre tu muleguero. Ahí vienen las tancieras, con eso nosotros las hacemos por recorrer. Ustedes verán, esto es un lugar muy lindo, pero también es difícil. Hay mucha serranía, tenemos 150 hectáreas y estamos a 500 metros de nivel del mar. Esto me parece que tiene más hambre que el dueño en la estancia. Le invito a hacer las travesías. Bueno, vamos allá. Vámonos. Antonio nos llevó a dar un paseo por el predio que cuenta con 150 hectáreas, donde se pueden apreciar árboles nativos, animales, recorrer senderos ecológicos y realizar avistaje de aves. Ahora vamos por el sendero, el suspiro. Miradores, el suspiro. El visitante de la estancia puede disfrutar de las instalaciones, ya sea para pasar la noche, disfrutar de una jornada de campo o llevar a los niños a interactuar con la naturaleza. Seguimos camino en el móvil oficial de la estancia y a la vez prestábamos atención a las ocurrencias del gaucho. Gracias Antonio por contagiarnos estas ganas de jugar por jugar. No va a pasar. No va a pasar. No era más desviante. No pasa. Pero siempre hay que probar, vos sabés muy bien. Estamos más o menos en la mitad de la propiedad. Esto es un precipicio, pero un precipicio que tiene árbol nativo. Nunca se tocó. Le comento que aquí a mil metros, mil, mil doscientos metros, hay un árbol gigante. Es un árbol sombra del toro se le llama. Se necesita cinco personas grandes para abrazar ese árbol. Todas esas, ninguna fue plantada. Esas son nativas que ya de por sí, no es cierto, se talaron los otros árboles y quedaron ellos. Cañadón, los tres deseos. Vamos a parar ahí, nos bajamos un ratito. El que quiere tirar una piedra, pero la piedra tiene que rodar hasta abajo. Si queda medio por la mitad del camino, ahí no se cumple el deseo. Muy bien. Casi, Che. Que se cumplan los deseos que pidieron mi familia. Tómate, pobre. Para que beban los animales, para que las vacas puedan ir a beber. Hay 15 eso y hay 20 nacientes, nacientes que salen del... Qué bueno. Eso... Del... Del suelo. Sí. Porque si usted tiene su propia agua, nunca va a tener que comprar agua, ni va a... Sus animales van a sobrevivir. Eso es importante. Sí, aquí. Juro que no lo sabía. Ahí yo le puse salero a los tatetos, ¿por qué? Porque antes los cazadores, las palmeras, ellos le hacían así un huequito y le ponían sal. Tatetos, los chanchos al monte. Además de las comodidades, nada mejor que contar con un buen anfitrión. Antonio, con su particular simpatía, nos hacía sonreír a cada segundo. Compartimos con él su enorme felicidad. Bueno, acá por lo visto que vino un viento, como es una parte bastante alta, y nos cerró el paso. ¿Qué hacemos? ¡Arco! Vamos a ver si sacamos ese. Bueno. ¿Le molestamos al guía o no? Sí, sí. ¿Le molestamos? Sí, a David. David, que venga a ayudar. ¡David! Venite un ratito. Vamos. ¿Qué hago? David. ¿Qué hago? Mirá. ¿No podemos cruzar? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a sacarlo, ¿no? ¿Con qué? Con la máquina. Bueno, vamos a sacarle. Vamos a probarle. ¡Ey! ¡Mata! Ahí nos va. Vamos. ¿Así o le doy la vuelta? Como que era. Como que era. ¡Listo! La vi Está enganchada ya ¿Sabe qué pasa? Usted dice, este es loco De muy chico mi padre nunca me dejó jugar Siempre solamente era laburo Entonces aprovecho ahora ¿Qué es mejor que esto? El hombre va a decir yo vine a pasear Vine a trabajar Luego de recorrer y conocer Varias de las especies de árboles Que conforman nuestro monte Hubo una parada obligatoria Bueno, le vamos a dar gusto a la nena La nena quiere descubrir Se acutí Selva, hazle así, salí afuera Fuerte, salí afuera Fuerte, fuerte Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil no es Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil no es Fácil no es Fácil no es Fácil no es Quédense enganchados Que ya venimos con más clase En Estancia Doña Victoria Fácil no es